bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café estamos por acá pensaron que no veníamos más sin embargo acá estamos unos días de licencia nada más como es habitual que tomamos en el correr del año en este caso con con el cruder así que bueno el saludo grande para para todos le mando un fuerte abrazo a la gente sobre todo de del orimar aquellos que nos conocieron que hablamos que charlamos de fútbol aquellos que también nos reconocieron y de repente vinieron a apenas alguna explicación espero que las explicaciones hayan sido contundentes y sepan entender cuál es la función del periodista y cuál es la función básicamente nuestra de cómo entendemos el periodismo nosotros de este lado dicho esto pasaron muchas cosas en estos días obviamente que vamos a hablar de el gran deportivo maldonado que nosotros en enero del año de este año en enero cuando recién comenzaba el campeonato antes de comenzar en punto penal dijimos ojo con deportivo maldonado que contrató a varios nenes cuando decíamos a varios nenes hablamos de cantera de aguiar tenso borges entre otros del técnico que si bien tampoco es que que sea un técnico ultra ofensivo ni mucho menos está dirigiendo un equipo menor hace ya mucho tiempo que está técnico joven con mucho futuro después habrá que ver si dirijo seguramente va a pasar eso porque cuando usted va bien en un club chico vas trepando vas consiguiendo objetivos y pasando equipos de repente de mayor peso o más poderosos no hablo de nacional y peñerol pero si puedo hablar de un defensor de un danubio por nombrar dos y hay que ver ahí como paladino termina dirigiendo insisto no es un técnico recontra ofensivo ni mucho menos pero tiene sus méritos y deportivo maldonado nosotros lo decíamos lo decíamos en ese 2022 ojo con ese equipo y bueno el tiempo nos terminando la razón por lo menos hasta ahora está puntero suma 22 unidades hoy river tenía que ganar para quedar como escolta hoy nacional tenía que ganar para meterse en campeonato de nuevo matemáticamente tienen varios chances está claro incluso nacional y peñerol creo que están lejos creo que se fueron se despidieron de la apertura de dos grandes por más que todavía quedan algunas fechas que arriba por ejemplo va a tener que jugar con deportivo maldonado que deportivo maldonado tuvo que dar vuelta un partido en la jornada que no le va a ser sencillo pero que tiene todo sobre todo la mente psicológicamente está fuerte para ser campeón de la apertura y más allá de esto pasaron cosas en la semana por ejemplo nacional que golea boston river y que va a jugar el partido con estudiantes y es un partido intenso muy intenso llamativamente intenso ante un equipo intenso parece una una repetición de la palabra del adjetivo pero es así nacional fue súper intenso contra un intenso que es el equipo que enfrentó nacional en el parque central un equipo que pasa por un buen momento en el torneo argentino y también en la copa la había ganado a vélez por ejemplo lo había goleado cuatro goles contra uno sin embargo nacional se planteó no ganó no ganó esa es la realidad pero se plantó y fue intenso una intensidad que no pudo repetir en la jornada que no pudo hacer frente arriba que arriba le hizo un planteo con cinco en el fondo con tres dos volantes por afuera y volando la mitad de la cancha porque river no fue un equipo que lo pasó por arriba ni mucho menos generó situaciones sobre todo de contragolpe tuvo velocidad por las bandas y sobre todo ganó la mitad de la cancha creo que ahí estuvo el triunfo de river pero no es que river lo caminó por arriba si lo incomodó con el sistema nacional no supo cómo entrar nacional no fue intenso otra vez y eso habla de la irregularidad del fútbol uruguayo de la irregularidad de los jugadores y de algunos cambios que no entendí por ejemplo del técnico de nacional cambia el sistema táctico y saca para mí al mejor de nacional que era diego zavala si hay un tema físico no lo sabemos en central le pasa en rosario central le pasaba lo mismo si jugaba los últimos 30 minutos en lugar de los chesos lo hemos dicho ya hasta el cansancio esto venía siendo nacional no no desconozco si hay un tema físico lo que me llamaría poderosamente la atención pero es uno de los mejores exponentes que tiene nacional zavala el caramelo zavala fue el que más quiso en el primer tiempo sin brillar sin hacer un gran partido como hizo los encuentros anteriores pero hizo un gran gran partido por lo menos es un buen juego lo sacó no entendí cambio el sistema táctico no había alguien que generara más allá que es un sistema que me gusta el 4-4-2 pero tenés que tener a uno que baje o de los dos puntas a buscar generar o uno de los volantes por afuera que genere entró campo que fue de menos a más castro muy entreverado y nacional consigo un empate porque se le venía la noche con un jugador con un gol de un jugador que cuando quiere es uno de los mejores exponentes que tiene el futuro urbano y hablamos de ocampo partido chivo partido complicado pero nacional no logra ganar para un equipo grande no ganar la apertura es fracaso esa es la palabra y en la libertadores si nacional repite la intensidad que puso sobre sobre el campo frente a estudiantes tiene chances tiene chances ahora si nacional no no repite si nacional juega como jugó hoy si nacional no es claro con la pelota si no es claro con las ideas la única jugada la única triangulación que hizo nacional en el partido de esta noche frente a river fue al minuto 78 que es cuando era el golf abundes abajo del arco y la única triangulación que hace un equipo 90 minutos no fue así frente a estudiantes y en lo internacional si haces una triangulación en 90 minutos es muy difícil que puedas conseguir un resultado positivo que puedas clasificar y después del otro lado peñarol con un técnico entregado con un técnico que brinda declaraciones y que habla de fallecido de muerto que habla de que no le encuentra la vuelta de que no hay mucha explicación que se lo ve entregado al técnico de peñarol y lo que decimos siempre la regla sabe que vino a dirigir o dirigía el fútbol uruguayo el fútbol uruguayo es así es irregular y te desarman los equipos no hay novedad tiene que con lo que tiene adaptarse y si no se adapta tendrá que oírse o lo o lo irán porque insisto veo un larriera entregado que continúa dando declaraciones bastante pesimistas y que creo que no es bueno esto no solamente para lincha sino también para los propios jugadores además del error que cometió que dice que no fue un error y por eso no pide disculpas que sí se equivocó pero que no pide disculpas algo medio extraño cuando le grita a los hinchas en la tribuna henderson en el partido frente olimpia una cosa que no corre una cosa que no está bien que le puede pasar a cualquiera pero que no está bien entonces no está bien peñarol que ganó un partido importante frente olimpia pero que no viene jugando bien yo vi el partido cerró porteño frente a colón una intensidad abrumadora como se juega el fútbol moderno como se juega en todas partes del mundo y de vuelta como bolivia con torques y de vuelta 16 situaciones de gol que las defensas que la defensa pasen pasen sus obras que no sean protagonistas la defensa sino que sean protagonistas los del medio y sobre todo los de arriba los que juegan por afuera los delanteros que eso habla de un fútbol moderno fútbol intenso eso es lo que hacen los equipos en el libertadores e insisto peñarol deberá corregir muchísimo si quiere pasar el grupo más allá de lo que fue esa victoria que se festejó como un como una final está bárbaro se ganó de la manera que se ganó está bien que se festeje pero peñarol no juega bien y el responsable así como dijimos que el responsable después de los clásicos aquellos de sudamericana y que fue el responsable del peñarol campeón el técnico mauricio larriera hoy es el responsable por lo que pone en cancha porque con liverpool mandó un equipo alternativo que le salió notable le salió bien pero si le salía mal no sé si hoy estábamos hablando de la riera técnico de peñarol porque puso un equipo alternativo ante un rival difícil le salió bien salió bien ganó que es lo más importante en el fútbol pero arriesgó demasiado arriesgó muchísimo y el hincha se comienza a molestar y perdió puntos con esa reacción que tuvo en síntesis deportivo maldonado está para campeón lo dijimos en enero no tenemos una una lámpara mágica no tenemos una bola de cristal no vemos el futuro pero si analizamos previamente lo que pasa en el fútbol uruguayo que es y bueno si llegan a escuchar alguna voz es que hay gente que no ha entendido que nosotros grabamos en un estudio crack café pero será un tema personal y un tema mío la verdad lo dicho deportivo maldonado está para campeón lo dijimos no tengo los números del 5 de oro no tengo el número de la lotería no lo sé pero está para campeón y lo dijimos ojalá se dé por la gente deportivo maldonado y nacional y peñarol tendrá que empezar a pensar en la tabla anual en el clausura peñarol sobre todo nacional también pero peñarol reforzar a rearmar el equipo si no va a ser muy difícil y la libertadores habrá que ver intensidad tenés chance no tenés intensidad y no podés no podés de ninguna manera pensar en clasificar volvimos a la café así que el saludo para todos para todos los que están del otro lado como siempre nos pueden dejar su like se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir